Muy bien, pues vamos a… Empezamos contigo, la compañera después. Gracias, presidente. Muy buenos días, secretarios, todos. José Sobrevilla, Noreste.net, Veracruz. Gracias, señor presidente. Sí, vamos avanzando. Es un compromiso que hicimos, que vamos a cumplir. Nos está costando trabajo el cumplimiento de este compromiso, porque no hay muchos avances tecnológicos en el mundo para buscar la conectividad, sobre todo de zonas apartadas. Además, hay comunicación de internet en las grandes ciudades, pero nosotros en México tenemos cerca de 300 mil localidades dispersas, pequeñas comunidades, y lo que queremos es llegar a todos los pueblos de México. Ese es el compromiso, que puede haber comunicación en todas las comunidades por internet. Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, aunque parezca increíble, no hay satélites para lograr esta comunicación por internet. Todavía no hay un desarrollo tecnológico que permita mediante satélites alumbrar todo el territorio nacional y que se aporte la comunicación por internet. Estamos viendo con empresas que están trabajando haciendo investigación y ya llevando a la práctica el uso de pequeños satélites para este propósito. Esto que les estoy planteando sucede también en Estados Unidos, no tienen posibilidad de comunicar en todo el territorio de esa gran nación. Por lo mismo, por lo mismo, estamos trabajando de manera coordinada. Se tiene la fibra óptica que se está utilizando, se está alumbrando para llegar, pero siempre hay la dificultad de lo que llaman la última milla, ya la conexión directa a los hogares o a las localidades. Ya estamos también avanzando en eso. Como yo ando recorriendo constantemente todas las regiones de México, puedo estar constatando lo difícil que es el poderse comunicar con internet. Y es fundamental, es una revolución el que logremos la comunicación por internet, como lo vamos a lograr, porque todavía nos falta tiempo, dos años, cuatro meses, y estamos trabajando con todo, con este propósito. Ya está la empresa dependiente de la Comisión Federal de Electricidad, Internet para Todos, tienen presupuesto, no es un problema de falta de recursos económicos, es un asunto tecnológico, básicamente. Entonces, yo espero que ya pronto avancemos más y se cumpla con este compromiso. Antes de que termine el gobierno tenemos que dejar comunicado a todo el país con internet, ese es el compromiso. Y le voy a pedir a los responsables de este programa que vengan aquí un día y les expongan cómo vamos, cuánto se ha avanzado, qué se está haciendo, y cuándo calculan que vamos a poder cumplir con el compromiso de conectar a todo el país con internet. Hasta el momento, presidente, las empresas dominantes en el mercado no le han hecho algún planteamiento para llevar internet a las zonas donde no llega su señal. Sí, estamos trabajando con ellos. Pero es un asunto, insisto, de tecnología, las grandes empresas tampoco tienen la infraestructura para llevar el internet a las comunidades más apartadas. Tienen concentradas sus tecnologías, sus instalaciones en las grandes ciudades. Pero sale uno de las cabeceras municipales y ya no hay señal, no sólo para el internet, no hay señal para el teléfono móvil, hasta en cabeceras municipales. Esto es un atraso que tenemos, pero vamos a resolverlo, en eso estamos. Y sí hay de parte de las grandes empresas colaboración, apoyo, interés en ayudar y estamos trabajando de manera conjunta. Hay una empresa que tenemos un convenio con ellos para la instalación de infraestructura y otras empresas que también ayudan con este propósito. Voy a pedir, repito, a los técnicos que vengan aquí a explicar y también que la gente sepa, porque acabo de estar la semana pasada en una gira en San Luis Potosí, en la Huasteca. Y hay una señora, me insistía mucho, de que tiene a sus hijas, hijos en el estudio y que no tienen internet ahí en esa comunidad. Y era una de sus peticiones, lo del internet, ahora seguramente va a saber que ya la mencioné a ella, porque esta conferencia la ven en todo el país. Pero sí, estamos en eso. Gracias, presidente. Buenos días. Cindy Acerra, de Canal 11. Presidente, dos preguntas. La primera, sobre los acontecimientos ocurridos en Guanajuato, en el que un elemento de la Guardia Nacional le quitó la vida a un estudiante de la Universidad de Guanajuato. Son dos cosas. Primero, pues el juez determina el auto de no vinculación al proceso, por lo cual hay indignación por parte de la familia, la propia universidad ya se ha pronunciado. También está la parte en la que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se pronunció también diciendo que va a representar a la familia, no va a aceptar este argumento para indagar en los hechos. ¿Qué información tiene, presidente? ¿Y cómo es este protocolo de que un elemento de la Guardia Nacional puede disparar? ¿En qué circunstancias se dieron los hechos? No sé si nos pueda informar de esta situación la primera pregunta. Pues primero, que es un caso lamentable y enviar nuestra solidaridad a los familiares y decirles que tengan confianza porque no va a haber impunidad. Hubo al inicio una investigación, a mí me informaron el jueves, ya tanto en la Guardia Nacional como en Marina, en la defensa, en seguridad pública. Ya saben que se tiene que castigar a los responsables, que no hay impunidad, no hay encubrimiento, no es como antes, que se ocultaban las cosas o se protegían a quienes cometían delitos, sobre todo homicidios. Entonces, se habló de que ya estaba detenida una persona, un elemento de la Guardia Nacional. Luego que se lleva a cabo la investigación, el juez lo libera porque en el análisis que se hace sobre balística se descubre que no era su arma la que le había quitado la vida al joven. Luego, se detiene a otro elemento que presuntamente es el responsable, ya está detenido. La instrucción que se tiene es que todos los que participaron estén disponibles para la investigación, todos. Y que se lleve a cabo un trabajo a fondo. Bueno, pues los que hayan participado, en este caso se habla de los dos que dispararon, pueden ser otros, está abierta la investigación. Al que liberaron también se comprobó que disparó, por lo mismo tiene que estar sujeto a proceso. Y la joven herida está siendo atendida y vamos también a apoyar en todo. Eso es lo que puedo comentarles y aquí mismo vamos a informar. Gracias, presidente. Gracias, presidente. En otra pregunta sobre su agenda a la gira de esta semana a Centroamérica y Cuba, ¿qué actividades relajaría? Y específicamente en Cuba, saber si va a ofrecer usted algún tipo de mensaje conjunto con el presidente Miguel Díaz-Canel. ¿Cómo serían sus actividades? ¿Va a haber mañaneras o no? Bueno, no va a haber mañaneras en las giras. En la visita esta que voy a hacer a Centroamérica y a Cuba, vamos a estar el día 5 de mayo en Puebla, en el desfile. Es un acto histórico importantísimo. Es una batalla que permite rechazar la primera incursión del ejército francés, del ejército en ese entonces más poderoso del mundo. El ejército de Napoleón III, que utilizando como pretexto, como lo hacían antes, de que había una deuda, nos invadieron. Lo cierto es que querían de nuevo convertirnos en colonia y estaban aprovechando de que había una guerra civil en Estados Unidos, que también estaba en su fase de expansionismo. Y llegaron a finales de 1861 las tropas de España, de Inglaterra, de Francia, desembarcaron en Veracruz. Pero se llevó un acuerdo, ya todos lo sabemos porque nos lo enseñan en la escuela, con Inglaterra y con España. Pero los franceses no buscaban el acuerdo, eran los que se les debía menos, se debían 18 millones 500 mil pesos de aquellos a los tres países. Les leo y todos estos datos porque estoy releyendo para mi discurso. Y Francia reclamaba dos millones 500 mil, sin embargo, no buscaba el acuerdo porque tenía otro propósito, el convertirnos en colonia. Por eso, con mucha prepotencia nos invaden y a principios de 1862 ya marchan hacia la toma de Puebla y ahí son rechazados, son derrotados. Es muy importante esa batalla porque se gana tiempo. Luego, ya con más soldados llegaron a haber 30 mil soldados franceses. Ya con más fuerza militar, pues vuelven sobre Puebla y se lleva a cabo un sitio de más de 60 días y vencen los franceses. Después, después de una resistencia heroica del pueblo de México, pero ya habían transcurrido más de 12 meses, un año, de una batalla a otra. Y eso le dio tiempo al presidente Juárez para preparar la defensa con guerrillas que fueron muy eficaz en todo el país. Y él emprendió, pues el peregrinar en defensa de la República hacia el norte, estuvo en Chihuahua más de dos años, en lo que antes se llamaba Paso del Norte, ahora se llama Ciudad Juárez. Entonces, ahí mantuvo el mando de la República hasta que por distintas circunstancias se logró el expulsar a los extranjeros y se recuperó la República y se logró la Segunda Independencia de México, por eso es muy importante la batalla de Puebla, la del 5 de mayo. Y terminando ese acto conmemorativo, ya salimos a la gira, vamos a estar en la tarde en Guatemala, vamos a entrevistarnos con el presidente de Guatemala, ahí vamos a descansar, al día siguiente vamos a El Salvador, estamos también con el presidente de El Salvador, ya por la tarde salimos a Honduras, vamos a estar con la presidenta de Honduras, luego vamos a estar con el primer ministro de Belice y luego viajamos a La Habana, a Cuba. Jesús les va a presentar el programa. Y sí, vamos a tener encuentros con los presidentes y vamos a dar a conocer nuestra política, materia de desarrollo regional, de cooperación, de amistad entre nuestros pueblos. Ya van a tener ustedes toda la información. ¿Qué miembros de su gabinete lo acompañarían, presidente? Van a acompañar el secretario de Relaciones Exteriores y los secretarios de Defensa y de Marina. Nada más. ¿Su esposa la acompañaría, la señora Beatriz Gutiérrez? Va mi esposa, aunque ella va a estar a partir de Honduras, porque tiene otra invitación, la están invitando a la Casa Blanca o a Washington, precisamente por la celebración del 5 de mayo, parece que la señora Biden está haciendo una convocatoria y la han invitado. Entonces, pues nos va a alcanzar en Honduras. Gracias. Usted regresaría el 9, ¿verdad?, por la tarde a México, de Cuba. Sí, vamos a estar aquí en la conferencia del lunes. ¿En martes? Lunes 9. Sí. ¿No la va a dar allá? Pero yo no soy tan seguro de eso, porque nosotros llegamos a La Habana el día 8, en la tarde. ¿7, 8, 9 en la tarde? Sí, 7 en la tarde, y nos venimos al día siguiente, el 8, en la noche. Sí, es un vuelo de víveros y el lunes, digo, vamos a llegar tarde, pero ya el lunes estamos aquí. A la mañanera, el lunes, entonces sería acá. Sí, mande. ¿No acompaña el empresario? Que si habrá empresarios. No, no. ¿Dispuso públicos todos en los cinco países? Sí. Va, bien. Vamos a hablar. Gracias. Estoy haciendo mis textos para eso. Adelante. ¿Qué tal, presidente? Buen día, Carlos. Desmán, de la noticias. Pues, aprovechando que está en la presencia de los funcionarios, la gran oposición que se registra o el tema central de la oposición al tema del Tren Maya es, entre otras cosas, el tema de los supuestos permisos de impacto ambiental, es lo que las organizaciones como Selvame del Tren, el senador Alves y Casa, varias personas que se oponen a esta obra, pues argumentan como el principal supuesto que a ellos les da la argumentación para impedir, para oponerse a la obra. No sé si se tengan ya, si pueda presentar la secretaria de Medio Ambiente, los estudios de impacto ambiental de la obra del Tren Maya, señor presidente. Sí, ahora les explica. Pero no es eso, en realidad es una oposición política, yo diría politiquera, porque todo lo que hacemos lo quieren bloquear, todo lo ven mal. Este señor Álvarez y Casa y otros, el mismo cuadri, cuadri, sí, puro conservador, puro reaccionario. Entonces, lo he explicado varias veces, no hay ninguna comunidad, ningún ejido, no hay pequeños propietarios que se opongan, es la oposición de grupos políticos que no tienen que ver con la zona, muchos ni conocen la zona, estos que estamos hablando, que van a conocer Carrillo Puerto, o Espujil. Claro que no, es una oposición como la de Claudia, que es González, a todo lo que hacemos. Y son pseudoambientalistas, financiados por empresas, grupos de intereses creados, hasta por el gobierno de Estados Unidos. Seguimos demandando que el gobierno de Estados Unidos ya no intervenga. Estamos apoyando a estos grupos de la sociedad civil, entre comillas, porque eso es injerencismo, es una falta de respeto a nuestra soberanía. Entonces, ese es el fondo. Hemos hablado. ¿Por qué no pones de nuevo el mapa? ¿Dónde están los amparos que no tienen que ver con los propietarios del suelo? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? A ver, como se dice coloquialmente, quiere saber quiénes son los responsables del crimen, síguele la pista al dinero, síguele la pista al dinero. Aquí está. ¿Y qué pasa aquí? Aquí está Xcaret, que tiene muchas influencias con medios. Estoy hasta leyendo articulistas que seguramente tienen relación con los dueños de Xcaret. Lo importante es que nosotros venimos de abajo, llevamos años luchando y además de que tenemos autoridad moral porque somos defensores de la justicia y del medio ambiente y de los derechos humanos y lo hemos demostrado con hechos, pues ya los conocemos a estos farsantes. Entonces, pero no sólo es Xcaret, es otra empresa, Calica, Vulcan, la empresa constructora más importante de Estados Unidos, que tiene un banco aquí, que está extrayendo Grava para las carreteras de Estados Unidos y recibió permisos de los gobiernos neoliberales y los ambientalistas de Estados Unidos. Entonces, nunca, jamás dijeron nada y es una destrucción al territorio sin precedente. Y lo siguen haciendo. Acabo de estar el fin de semana y me habían engañado de que ya no estaban extrayendo material. Y pasaba yo por ahí, sobrevolaba siempre como tres veces y, en efecto, estaba todo parado. Las grúas paradas, todo parado, pero ahora pasé, quizás no sabían o fue porque pasamos el viernes y sobrevolé y me di cuenta de que están trabajando con todo, extrayendo material. Vi cómo están cargando un barco. Entonces, he dado instrucciones a la secretaria para proceder de inmediato. ¿De qué forma se va a hacer legalmente? Se van a proceder legalmente porque hay violación a las leyes y es una tremenda destrucción del medio ambiente. Además, es un atrevimiento burlarse de las autoridades de nuestro país hasta que se detenga la extracción. ¿Nada más es una empresa que extrae minerales o es también el Grupo Xcari, presidente? Esa empresa… Vulcan. Sí, sí, que está extrayendo los minerales, que recibe permisos, recibió los permisos desde el gobierno de Cedillo, antes de terminar Cedillo, en diciembre le dieron los permisos, ya tenía otros anteriormente, pero no está legal. Además, ya están extrayendo material a profundidades de cinco metros. Esto que vimos… A ver, ¿por qué no pones la foto original? Pues si vemos la foto, incluso vamos a encontrar que ahí hay una grúa… mire esto, este es el tramo del tren, esto es… bueno, a ver si… no tenemos otra, porque hay incluso una… Esto aparentemente… esto es todo. Aquí se advierte, nada más que no tanto, esta parte más oscura, esta es más profunda, aquí ya son cinco metros y la parte más clara… a ver, regresa a la otra… esto es de dos metros, dos, tres… bueno, por esto lo siguen escarbando y tienen la maquinaria trabajando unas bandas para sacar el material hasta la orilla del puerto, a ver si no ponen el puerto… A ver, ponlo… y el barco cargando… vi las bandas sacando el material… ¿Eso fue el viernes? ¿Eso fue el viernes? El viernes… mire, aquí está el barco… a ver si lo colocas… aquí… este es todo… acá están los bancos a los que estamos haciendo referencia, en bandas traen aquí el material, aquí lo trituran y lo… ¿cómo sería, ingeniero Vallejo? La clasificación… Sí, lo que van a requerir, lo traen y ya lo suben aquí al barco y el barco… Entonces, yo pensaba que mientras estábamos hablando de que se iba a entregar el permiso para un desarrollo turístico, ecológico, que iban a parar… Párala, párrala, 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 aquí está clarísimo… Estos son los bancos… Entonces, traen el material por bandas… Entonces, pensaba, porque sobrevolábamos y no había nada, o sabían cuándo íbamos a ir, o se confiaron. Y ahora vamos… La verdad que nos informaron, no lo creía cuando me lo dijeron el viernes. Digo, no puede ser, ¿sí? Ah, pues vamos. Fue buena sorpresa, presidente. Sí, y entonces tenemos ya todas las pruebas. Entonces, todo esto es lo que está de por medio en la oposición al Tren Maya. Y el otro caso son los de Escaret, que además de todo lo que han hecho cerca de aquí, tienen otro desarrollo cerca de Valladolid, en Yucatán, igual, uniendo cenotes abajo, ya anunciando que iban a inaugurar a finales de año. Entonces, como están parados, ahora ya intensificaron más con los pseudoambientalistas alcahuetes la campaña en contra del Tren Maya. Pero claro que no vamos nosotros a permitir que se detenga una obra que va en beneficio de todo el sureste, nada más por la protección de intereses de grupos económicos que alquilan a pseudoambientalistas o compran a pseudoambientalistas, a comunicadores, articulistas, medios de comunicación. No, ya se terminó el influyentismo. Es increíble cómo esto se permitió. Siempre el doble discurso. No cabe duda de que la verdadera doctrina de la derecha y del conservadurismo es la hipocresía política, y desde luego la corrupción, porque todo esto lo podían hacer por dinero, porque compraban a todos, y también por el servilismo hasta de diplomáticos que estaban acostumbrados a ponerse de rodillas ante gobiernos extranjeros. Y eso ya se terminó. ¿Se confirma que está detrás el freno al Tren Maya? Es posible, es hipotético, sobre todo a partir de lo que pude constatar el día viernes. Y lo de Xcaret y unos artículos que he estado viendo, que los veo muy promovidos por Xcaret. Piensa en los de Xcaret, porque yo siempre digo lo que pienso, mi pecho no es bodega, que todo esto, lo de Xcaret, es culpa de Daniel Chávez, que es hotelero y que nos está ayudando. Como supervisor honorario, porque yo se lo pedí en el Tren Maya, porque es ingeniero y además es un agente de primera, nombre recto, que quiere servir. Entonces, ahora, ayer vi un artículo, ¿cómo se llama?, Carlos Rafael o… Ricardo Rafael en contra de Daniel Chávez. Pues les digo a los de Xcaret y al señor Ricardo Rafael que Daniel Chávez no tiene nada que ver, que es un asunto que nosotros no podemos permitir y que nunca hemos permitido, que no han registrado que en el tiempo que llevamos no hemos dado una concesión para la explotación minera, que no han registrado que en el tiempo que llevamos no hemos dado permiso para la importación de maíz transgénico, que no han registrado que en el tiempo que llevamos no hemos permitido la práctica del fracking para la extracción de energéticos, que no registraron que se canceló Cuando se canceló el proyecto de hacer el aeropuerto en el lago de Texcoco, y ahora es una área natural protegida, uno de estos ambientalistas que están en contra del Tren Maya cobró 800 mil pesos, Gustavo Alaniz, para dar su anuencia en la construcción del aeropuerto en Texcoco, a todos los tenían ahí, bien atendidos, maiciados, ya está con maíz, ahí sí, maíz transgénico. Entonces, pero a ver, contéstale. Gracias. Es que tenía ganas. Sí, gracias. No sé si podemos poner el mapa y aquí podría, el mapa del tren. Sí, compartir que este proyecto no es un proyecto que se inició, entonces hicieron los manifiestos de impacto ambiental y los estudios técnicos justificativos. Habría que recordar que estamos sobre una vía FIT, que solo hay variantes. Esto es importante recalcarlo, porque estamos yendo sobre algo que ya había. Cuando comenta el compañero Javier May, de las más de 600 relocalizaciones y ubicaciones de vivienda, es porque con los años hubo gente que vivía sobre estas vías. Entonces, ya platicando directamente con las poblaciones, ellos decidieron si querían ubicarse en otro lugar en el sentido de tener una casa o que se les pudiera pagar nada más conforme ese terreno, pero estamos yendo sobre derecho de vía. Quería que pusieran el tren, el tramo del tren, porque quería comentarles, en el caso de la fase 1, que se ve acá en rojo, el tramo 2, que se ve en naranja y el tramo 3, que se ve en morado, se tienen ya manifiestos de impacto ambiental de forma definitiva en la fase 1 y también los estudios técnicos justificativos. Son dos cosas que pedimos como Semarnat. Manifiestos de impacto ambiental, estudios técnicos justificativos para cambio de uso de suelo y estos tres tramos lo tienen de manera ya definitiva. En los otros tramos, recordar que lo que se hizo fue que el día 22 de noviembre del 2021 hay un decreto, un decreto para hacer permisos provisionales. No quiere decir que la gente en este caso, que los tramos, no estén haciendo sus estudios técnicos, sus manifiestos de impacto ambiental y sus estudios técnicos justificativos. Por eso, el general Vallejo explicaba cómo hemos estado trabajando y cómo estamos trabajando con cada uno de los consorcios y la promovente. ¿Quién es la promovente? Pues Confonatur. Confonatur se tiene una mesa técnica de trabajo de manera permanente, a nivel central, pero también en territorio. Cuando hablamos de más de 100 especialistas que están en territorio es porque son brigadas, brigadas que hacen todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, pero también se va teniendo el documento. A mí me gustaría hacer esta aclaratoria. Comentaba el caso de Ixcaret, el presidente. Ixcaret es un grupo que prefiere pedir perdón que pedir permiso. Nunca ha presentado un manifiesto de impacto ambiental en todas sus propuestas y todos sus proyectos. Y esa es una realidad, porque nosotros estamos dentro de la Secretaría de Medio Ambiente, pero nosotros que tenemos un proyecto que se viene trabajando de una manera bastante profesional y que podemos demostrarlo, en el caso solo del tramo 5 Sur, que es este pedacito que vemos ahí de Playa del Carmen y Tulum, este pedacito nada más, es donde nos han hecho mucho, mucho ruido. Pero no quiere decir que no se esté trabajando. A mí me gustaría que nos pudieran pasar la foto donde se ve nada más el tramo de lo que se ve que ya no tiene árboles, para hacer la diferencia. Ese rato comentaba una diferencia importante. Ahí hablamos de 300 mil árboles porque estamos hablando solo de 300 hectáreas, ¿verdad? De 300 hectáreas porque son metros lineales, pero estamos hablando solo de 300 mil árboles. Y 300 mil árboles que si vemos en la foto, no sé si se puede estar la foto. Sí, de la brecha, justo a la... Ah, aquí podemos ver, miren. Esta es la brecha, esto, esto, esto es la brecha. En esa brecha se está hablando de 300 mil árboles. Solo en Sembrando Vida a lo largo del tren estamos hablando de una reforestación de más de 143 millones de árboles. Y esta es una brecha, si vemos ahí, estamos hablando de Acahuales, porque nos estamos yendo sobre la brecha. Y vemos esto que sí nos da tristeza. Estamos hablando. Mil doscientas. Mil doscientas de un predio que se llama La Rosita. Más sumando los otros predios que es El Corchalito, que eso sí lo tenemos parado, pues estamos hablando de más de dos mil cuatrocientas hectáreas. Y que se va, como dice el presidente, se va hasta cuatro o ocho metros de profundidad en el subsuelo. Y por eso nadie ha dicho nada. Pero con esta línea que estamos hablando, se están desgarrando las vestiduras. Los trescientas hectáreas en todo el tramo. Sí. Rápidamente, entonces, ¿el proyecto Xcaret que se tiene en la parte de Yucatán no va? Definitivamente se va a clausurar? Lo que… El proyecto Xcaret no tiene permiso y estaba tratando de hacer… ¿Es el Xivaba? Es el Xivaba. Sí, es de los ocho. Seguramente sí, porque no pasa la propuesta. Está clausurado temporalmente porque estaban haciendo unas revisiones de una propuesta de manifiesto impacto ambiental, la cual ni siquiera tenían y no terminaron. Perfecto. Y además no podemos hablar tanto, porque si no, por el debido proceso, los jueces, porque estos tienen los mejores despachos, los mejores abogados que tienen mucha influencia, no porque sean buenos abogados, sino porque tienen buenas agarraderas, influencias, y luego tienen muy buena relación con los jueces. Entonces, no todos los jueces, pero la mayoría viene del antiguo régimen y no toman en cuenta la justicia, no ven el interés público, no, es la pura protección de los intereses económicos. Se ha avanzado en el Poder Judicial, pero falta que se lleve a cabo una reforma, una transformación en el Poder Judicial, de abajo hacia arriba, no va a estar fácil, porque fueron décadas. Así como los tecnócratas se apoderaron del gobierno y se elevó la economía a rango supremo y supeditaron todo lo demás, lo subordinaron, técnicos que se creían científicos, que causaron la tragedia de México. Así también se fueron apoderando del Poder Judicial, del conservadurismo. Se olvidaron del derecho constitucional, se olvidaron de que la ley es para el pueblo, para la gente, para la mujer, para el hombre, no el hombre y la mujer y el pueblo y la sociedad, para la ley. Entonces, lo que pasó en la academia, en las ciencias sociales, en las universidades públicas, avanzaron y es lo que sucedió en el porfiriato, 34 años de predominio de una dictadura en gobierno, donde era pan o palo, donde al que estaba con el régimen le iba muy bien, abogados vinculados, vinculados al régimen, despachos de abogados vinculados al porfiriato, pues eran los que les hacían los trabajos a todas las empresas extranjeras que se quedaban con los bienes nacionales y les pagaban muy bien, o eran los asesores de las compañías deslindadoras para el acaparamiento de las tierras. Y los intelectuales, todos sometidos completamente. Y se vio con mucha claridad que los intelectuales más famosos del porfiriato se adhirieron al huertismo, fueron huertistas. Hay un libro de Elena Garro, que lo recomiendo, para conocer la actitud rastrera, servil de la intelectualidad que se fue creando en el porfiriato y luego cómo se volvieron huertistas. Muy pocos estuvieron con el presidente Madero, López Velarde como poeta y otros, muy pocos. La mayoría se alió a la ignominia, pues algo parecido sucedió en el periodo neoliberal. Hablaba yo de los intelectuales, pero en el porfiriato los medios de información, todos alineados. Y en campaña en contra del presidente Madero y de su familia, ahí recomiendo el libro de Paco Ignacio Taibo, temporada de sopilotes, para entender lo que sucede. Entonces, con los 36 años de política neoliberal pasó lo mismo, con algunas sutilezas, pero en esencia fue lo mismo lo cooptaron todo. Por eso la oposición ahora, intelectuales, no todos, no generalizar medios de comunicación, no todos, martistas, no todos, pero sí los cooptaron y eso es lo que estamos enfrentando. Ahora, afortunadamente, a diferencia de lo que pasó con el presidente Madero, el apóstol de nuestra democracia, que fue cobardemente asesinado, a diferencia de cómo fueron creando las condiciones para que se quedara solo, ahora el pueblo está mucho más consciente y son millones los mexicanos que están defendiendo la transformación. Entonces, por eso no pueden los conservadores y no cesan los ataques, pero no pueden, porque la mayoría del pueblo de México está apoyando la transformación. Ya no quiere la gente más prepotencia, más corrupción, más injusticias, ya no quieren que haya gobernantes impuestos por los potentados, quiere que sea el pueblo el que mande y que se gobierne obedeciendo al pueblo. Ya se empoderaron los mexicanos, ya se empoderó el pueblo y eso es una realidad, ya lo estamos viendo. Gracias. Rápidamente, señor presidente, dos temas. Gracias. 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 Sobre esto último. Vamos ahora a Puebla y vamos a tener oportunidad de informarnos y pedirle la intervención al gobernador de Puebla. Vamos a estar en Puebla desde pasado mañana, allá vamos a descansar, para estar en la reunión de seguridad y en la mañanera en Puebla el jueves y luego es el desfile. Entonces, vamos a tener oportunidad de tratar este asunto. Pue muy buena. Puebla la plática con el presidente Biden. Puebla. Él es muy respetuoso, es una gente buena y tratamos varios temas. tratamos el asunto de la migración y él coincide en que hay que atender las causas. Lo que nosotros hemos venido planteando, que tiene que haber programas para el desarrollo en Centroamérica, que se debe de ayudar a los gobiernos centroamericanos, ya están avanzando, pero todavía falta más, faltan más recursos para Centroamérica. Y le propusimos, y me dio gusto que ya también se está avanzando, de que se entreguen visas temporales de trabajo. Hay una realidad en Estados Unidos, hace falta fuerza de trabajo, faltan trabajadores. Entonces, lo más conveniente, lógico, eficaz, humano es ordenar el flujo migratorio y dar oportunidad a los que quieran voluntariamente ir a trabajar a Estados Unidos con estas visas temporales. Y ya ellos están aumentando el número de visas temporales, o sea, se está trabajando. Pero se avanza despacio, y de eso hablamos, de que tiene que haber más inversión. Bueno, ya desde hace años, desde los tiempos del presidente Trump se habló de cuatro mil millones millones de dólares para Centroamérica, y hasta ahora no hay nada, creo que autorizaron 100 millones de dólares. ¿Cuánto tiempo? Entonces, estamos nosotros proponiendo que se apliquen los programas de Sembrando Vida, que se le dé trabajo a los jóvenes como aprendices en Centroamérica, que se actúen. Bueno, ellos tienen una visión que no creo que sea la mejor. Por ejemplo, ellos dicen, vamos a promover la inversión, que lleguen empresas. Pues sí, está bien que haya inversión, que lleguen empresas, pero que lo hagan pronto y que se convierta en realidad, porque la gente está atravesando por una situación muy difícil en lo económico, en lo social. Y lo otro es que confían en las llamadas organizaciones no gubernamentales y los recursos, que no son muchos, los bajan por estas organizaciones y no todas, pero una buena cantidad de estas organizaciones, se gastan todos esos recursos en aparatos burocráticos, en asesoría. En estudios. Y no les llega nada a los campesinos, a los jóvenes, a la gente. Entonces, nosotros lo que les estamos proponiendo es ya levanten un censo de jóvenes que quieran trabajar como aprendices en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, ya empiecen, para que se vayan formando, se vayan capacitando y que ellos tengan preferencia cuando se empiecen a dar las visas de trabajo temporales. Pero ya empiecen a hacer los censos y los apoyos, entreguenlos de manera directa a los jóvenes, a los sembradores, a los beneficiarios. Entonces, hablamos de esto y de otras cosas y también de algo que voy a mencionar. Con todo respeto, le planteé al presidente Biden que si va a haber una cumbre de las Américas, tienen que participar todos los países, todos los pueblos de América, que nadie debe excluir a nadie, todos, 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 y que ya tiene que cambiar la política. En América ya no podemos seguir manteniendo la política de hace dos siglos. Entonces, de manera muy respetuosa, porque cómo es que convocamos a una cumbre de las Américas, ciudades, pero no invitamos a todos. Entonces, ¿de dónde son los que no están invitados?, ¿de qué continente?, ¿de qué galaxia?, ¿de qué satélite?, además vamos a dialogar, vamos a entendernos, vamos a unirnos, vamos a hermanarnos, eso es lo que necesitamos, no la confrontación. Y quedó en que lo va a pensar, ojalá y se resuelva hacer la invitación abierta. Y el que no quiera ir, pues que no vaya, pero que nadie excluya a nadie. Y sé de que hay grupos al interior de Estados Unidos que se oponen a esta política porque esos grupos han sacado raja, han sacado provecho de esa política excluyente. Han sacado muchas ventajas en lo económico y muchas ventajas en lo político, pero ya basta de estar medrando con el dolor de la gente, con el sufrimiento de los pueblos. Entonces, imagínense, en el caso de Cuba, de los migrantes, nuestros hermanos, en comparación con México. A nosotros, nuestros hermanos migrantes mexicanos, nos ayudan con más de 50 mil millones de dólares al año. Esto no tiene que ver con ideologías, ni con partidos, ni con política. Esa es ayuda a sus familiares. ¿Por qué negarle esa posibilidad a los cubanos que tienen sus familias en Cuba? ¿Por qué asfixiar? Entonces, ya lo dije en un discurso. Si lograran su propósito, que con este bloqueo le echaran al pueblo de Cuba encima o en contra de su gobierno, que no lo veo factible por la dignidad de ese pueblo que ha resistido 60 años, pero, como dicen los abogados, aceptando sin conceder de que con esa estrategia de bloqueo se revelara el pueblo en contra de sus autoridades, sería un acto ruin, es como ganar una batalla política, pírrica, inmoral. Esa política, esa actuación produce una mancha que no se quita ni con todo el agua de los océanos. ¿Por qué tenemos que pensar en la fraternidad universal? Y ya es el tiempo de la transformación en el mundo. No se puede seguir con las mismas políticas de siglos, hay que hermanarnos todos y buscar el diálogo entre todos, y no utilizar a la gente y menos el sufrimiento del pueblo con propósitos politiqueros. Ahí estoy escuchando ahora algunos políticos de Estados Unidos, como hay elecciones, ya están haciendo acusaciones. y hay uno que habla de que va a declarar que los estamos invadiendo, que es una invasión. Yo le diría que le baje una rayita. O sea, está bien que esté haciendo campaña, pero ¿cómo va a hablar de una invasión? Si vamos a esas, pues ahí le invito a que escuche el corrido de los tigres del norte. Somos más americanos. Ya después que lo escuche, hablamos. ¿El tema de legalizar a los 13 millones de mexicanos en Estados Unidos no está en la mesa? ¿El tema de legalizar a los 13 millones de mexicanos que están en la mesa? No se habló de eso, pero fue una conversación muy cordial. Tenemos la ventaja con el presidente Biden de que siempre que nos comunicamos habla del pie de igualdad. Hay un trato respetuoso y nosotros lo apoyamos cuando él decida impulsar lo de su reforma para legalizar a los migrantes mexicanos y de otros países hispanos. Cuenta con nuestro apoyo completo. Y ya lo dijimos con todo respeto, somos partidarios de la no intervención. Eso, pero si hay maltrato, porque son mexicanos… Ayer hablaba yo de que no sólo tengo de paisanos a los tabasqueños allá, a los de mi tierra, a los de mi agua, ya tengo 160 millones de paisanos, pues sí, 166 millones, 126 aquí y 40 de allá. Entonces, ¿cómo los vamos a dejar? Además de un compromiso de apoyarlos, de atenderlos, ellos se han portado más que bien al 100 con nosotros. Entonces, no los vamos a dejar solos, vamos a estar siempre apoyando a nuestros paisanos. Miren, ahora sí, primera, segunda, tercera, cuarta llamada. Ya, ya me voy. Adiós, adiós. Nos vemos mañana. Muchas gracias. 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 Gracias.